Cuando la trompeta suene Cuando salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Música Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alma al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí feliz Cuando todo aquí fiel bondad Cuando todo aquí fiel bondad Cuando todo aquí fiel bondad Y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando todo aquí fiel bondad A mi nombre yo feliz responderé Cuando todo aquí fiel bondad Cuando todo aquí fiel bondad Y que sea pasada allí de estar Cuando todo aquí fiel bondad Y que sea pasada allí de estar A mi nombre yo feliz responderé